La muerte de nuestro compañero Rubén Espinosa es terrible porque manda el mensaje, no solamente para los periodistas sino para todos los ciudadanos, de que no hay ninguna garantía de seguridad en esta ciudad, el Distrito Federal, a donde el fotógrafo colaborador de la revista Proceso había llegado desde el pasado 9 de junio buscando precisamente alguna garantía de seguridad y él había dicho que se iba a refugiar con sus amigos y amistades porque no quería poner en peligro a su familia, puesto que había detectado que no solamente a Maracruz lo venían siguiendo sino también aquí en la Ciudad de México. En algún momento los comentó a los compañeros de la revista que en alguna cafetería llegó un hombre y le dijo, oye, tú eres el fotógrafo que está huyendo de Veracruz, cuando nadie sabía que había llegado. Entonces es plenamente una prueba fehaciente de que cualquier ciudadano, reportero, fotógrafo está en las manos de la mafia, está en las manos del crimen organizado y que el gobierno, cualquier tipo de gobierno, está siendo rebasado por el crimen. Así es que ya no solamente hay una inseguridad, sino que la libertad de expresión y la propia seguridad de las familias en México están en riesgo. Y el asesinato de Rubén Espinosa y cuatro mujeres más que fueron ejecutadas, hay rastros de que fueron violadas incluso, pues nos muestra que todas las autoridades están siendo rebasadas.